no es que salgan las cosas pero yo con la experiencia que tengo de nadar así a mí solo no me verás nada si se fijan dónde salimos nosotros aquí salimos de remoto si, si, si porque ellos nadan y dejan que la corriente lo lleven no creen que nos han buscado aquí es el gran volado que viene y hago si usted nada a favor de la corriente entonces se va nada si se fijó el santo prácticamente la faculada está allá hasta allá y armando donde salió yo vi que armando lo pero armando lo agarró el chiflón pero a cabalito antes del chiflón salió y la pregunta del millón la pregunta del millón y armando que fue a tirarse si es pa'amado es el último marica en tirarse en todo armando y que hizo y que hizo de pa'amado yo creo que armando hizo las millas la sorprendedora de la nayerica la violencia pues 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 y cuando le llegue cerca lo logré arrundar el pecho ahí cuando lo logré levantar con la piedra entonces ya lo me quedé para fuera y ahí fue que tiró ella chula como le fue no lo vio usted o alguien que lo haya visto chula como salió yo no sabía si hay andado yo no sé si yo no sé por dónde llegaron yo no sé qué era un otro sábado y solo yo ahí pues y clógicamente y quién era el otro este era el otro el sapo creo o no oh ahí te quedaste quietecita hay que quedar el sapo ah pero este franquillo ni que iba en medio sí yo también ¿quién yo? ¿vos? no pero es que yo logré salir como ya yo me llevaba también a mí yo le diera mal a ti ¿quién? chula 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 me quedé viendo yo le diera hasta verte ver desmila me quedé viendo Hasta ganas de agarrarme la calle O sea que usted estuvo si hubiera tragado una buchada de agua quizás se abogaba ya con agua en los pulmones camarada y con y pero el golpe que te dejó sin aire e por qué usted ya conoce dónde para atrás no logré ver cuando me volvía donde ya no me logré quitar en ningún lado de la piedra pero lo que dice el diablo es que por lo menos ustedes conocen dónde están las piedras grandes y todo en cambio este pasmadito de la barra que voy a hacer allá y después de la disputa de alejandra la nadie le decía que ya salía y no más decía que se tiraba también decía yo soy de experiencia en estas cosas yo me tiro decía yo salgo que va a que venía todo la tada y a tu experiencia de otro tipo que no cuenta eso la verdad que gracias a dios que todos también los perritos también porque yo pensé que los perritos se llamaban porque yo sé que está muy fuerte para ellos no es que uno sea así este aunque los perritos aquí pero también el río se huevan miren si los demás perros hasta llegaron y dijeron me tiro no me tiro y como por eso piense que veníamos allá les dije yo si nos tiramos nosotros le van a tirar los perros y no me equivoqué me como dicen dicen vayos no creo que los perros le ayudan a pasar el río de sangre pero el problema así como se tiraron ustedes ya otra onda y y y todo lo que voy a y y y y y y grande por armando solo son tres es cierto no gracias a dios, pero ya hay por armando si me tiro por armando si me tiro a ver, te tiraba va pasando, va pasando va pasando ay, entonces si ay, que voy vámonos para arriba vamos para arriba y vos quien sos, Bobby o sos el otro no, vos sos el otro ya me tocó ir a comprar ah vaya, al diablo sapo, que calladito quedo porque quedo tan calladito sigo de molota es que viene yo que me tiré con un nano sintió la muerte si, que me me tiré va, venga, se lo deja ramasón porque lo sume a uno ¿a dónde? aquí cuando hay palos de ti pero allá decimos con el armático pero si ahí está haciendo mal, entonces ahí está tirando yo tranquilo ahí estoy tirado, según él pero está una aguasalada yo le digo, mire, yo pensé que la mañana estaba me pegué, sinceramente pero ya haya salido la mera, mera orilla si, es que le estaba así como en un palo de jugo así y yo, yo en este estilo le dije pero menos mal que no fue ni la costilla quebrada porque todavía tiene para seguir andando hemos echado la moli llegamos a otro mundo ay, qué bonito llegamos a otro mundo otra galaxia le dije no, otro mundo, otro mundo galaxia es otra cosa es el mundo de Hermes que está ahí, que está ahí ay, eso quería decir como es de hablar de esto, bien hablando como es de hablar de Armando, bien hablaba pero está callado, está bien ahí es donde sirve tener una buena panza, mire como dijo, como viejo Julio como dijo Julio, es el blindaje no, me duele esta parte porque se le miran los cuadritos es blindaje, le ayudó, le ayudó si no, costilla quebrada por seguro no, no, no tuve miedo de regresarse es que sí va ay, que no viste con cuando estuvimos allá Julio de colores que iba cambiando oye, nadie lo que dijo el golpe melo aquí está bueno para que andan las vasquitas aquí vamos ya a la mañana pues es la vecina yo no soy una vaca, yo soy un pony soy un pony, no soy una vaca chiquita aquí hay culebra aquí hay culebra mentira aquí hay culebra si era a gusto con aquella máquina ah, sí chula sacate para la vaca sí, sacate para vaca a su hermano que le prestara para traer la vaca allá tenemos nosotros y por qué no viste allá en el plan ¿no le gusta a él meter calabas? es que lo cortan y lo llevan para allá no están las vacas del país mejor aquí las mandaras pero esto vamos a sembrar nosotros allá viera que hoy volé el dron y viera que bonitos miren aquí los verdes sí, me imagino imagínese si los volaron aquí estaban haciendo un juego imagínese ya cuando vinieron el juego del calamar ah, sí la verdad que así se está quedando bien bonito ahora sí estaría bueno encontrarlo miren camarón y pedirle para el café para el café y pon hay alguna vela porque para la vela sí va no, no hay pero estuvimos cerca ya estuve cerca dame ahí a esa casita chiquita vaya la mayoría de la niña haciendo la puerta un baño con razón pey todos estos días andan diciendo que andaba alegre que andaba no sé qué va a pey porque ya la sentía de cerca quizás ya la sentía cerca hombre a pey ni el cielo lo quiere ya oiga pey oiga pey es inútil me sentenció de ver hasta el último momento de pey le dije yo la última tirada de pey le dije yo así dijo ah es cierto si digo la mala suerte de ustedes porque no se le dio la razón pey mi función no era la vez que se tiró y no que era la última que se tirara no pey y no yo la quedo jovia que dijo que dijo cojolos los más jóvenes andamos aquí dijo y levantó el brazo miren camarón ya está bien original los más estaban al otro lado nosotros aquí original a este lado miren solo viviendo en lo que ustedes iban a cuando estuvimos más cerca de aquella vez cuando cuando nos tocó pasar con el lazo y todo eso y que casi llevaba a uno o esta vez